La comarca del Bajo Aragón aprobó en el último Consejo Comarcal una modificación presupuestaria para el programa que prevé contratar a nueve parados de larga duración. Todos los grupos votaron por unanimidad la propuesta, algo que también sucedió con el estudio de la creación del sendero Ruta del Mezquín. La modificación presupuestaria para el programa de parados de larga duración surgió en el anterior pleno a cargo de los grupos de la oposición del Partido Popular y Ganar. Apostaron por destinar 5.000 euros para la creación de una ola itinerante de formación y por seguir con 60.000 euros para la contratación de nueve trabajadores. El proyecto, que tiene un presupuesto de 109.000 euros y cuenta con la ayuda del INAEM, obtuvo el visto bueno a la modificación presupuestaria de manera unánime. Sí, bueno, se han aprobado dos cosas bastante importantes, que es la tramitación de, bueno, el traspaso de dineros de una partida a otra, del capítulo 1 al capítulo 2. Los 5.000 euros para lo que es el aula itinerante, que es muy importante la formación en todos los pueblos de la comarca, para que se puedan impartir y, por sobre todo, para búsqueda de empleo. Se van a comprar ocho ordenadores, o ya se han comprado ya. Y luego 60.000 euros, que es para los senderos, que creo que es bastante importante. Fuimos el único grupo, junto a Ganar, que aprobamos esta moción con el tema de los parados de larga duración, con lo cual, evidentemente, pues, estamos completamente de acuerdo en ello. Creemos que el crear ocho puestos de trabajo, nueve puestos de trabajo para seis meses, bueno, pues, entendemos que es una buena causa y que nuestros pueblos, evidentemente, se van a sentir beneficiados, pues, desde la institución para lo que ellos van a proceder en los mismos pueblos, ¿no? Para que esos talleres, que sirven tanto a desempleados que buscan trabajo, como a empresas que se les puede informar de novedades fiscales o de ventajas para poder comercializar sus productos, puedan realizarse en todos los municipios, y no solo en aquellos municipios grandes, donde tienen los medios técnicos y físicos, sino también en los pueblos pequeños, donde, pues, pueden tener el sitio físico, pero no disponen de esos ordenadores para poder llevarlo a cabo. Nosotros presentamos una moción último pleno que el equipo de gobierno votó en contra, pero, bueno, al final ha rectificado, ya se ha hecho esa solicitud por consenso entre todos los grupos, y, por otro, también esa aula itinerante de formación, que esperamos que sea muy valiosa para poder llevar cursos a los pequeños municipios del territorio y que no siempre se queden en las grandes localidades de la comarca. El pleno también sirvió para aprobar la creación de la ruta del Mezquín. El itinerario recorrerá un total de seis localidades de la comarca y estará dirigido tanto a ciclistas como a senderistas. Este nuevo sendero forma parte del plan de dinamización turística del Baja Aragón y, si todo marcha según lo previsto, podría estar listo para la próxima primavera.